La señora con la que se casó traía una historia de un cáncer de mama grado 2 de alta, ya no tenía ningún rastro, los marcadores oncológicos eran negativos, ya estaba bien remesa ya. Y hace menos de un año empezó con unas molestias medias raras, le mandamos a los estudios y estaba sembrada del cáncer, tenía metástasis en el cerebro, en el cráneo, en las costillas, en el fémur, tenía en la columna, estaba en grado 4. Se fue al hospital para el clenso de quimioterapia y Ángela y yo le dimos los factores de transferencia en cáncer. En media dosis, son los únicos casos en que nosotros recomendamos dosis altas, que son 4, 6, 8 pastillas por día. Yo le puedo presentar a René acá, y René parece como ustedes, que no tiene nada, viaja, ha hecho su vida normal. Cáncer 4. Cáncer 4. Cáncer 4. Gracias.